H. Daniel, esta es la última oportunidad que te damos. Si nos vuelves a fallar, tu vida se va a complicar. No contestas. Te lo dijimos. Le haremos creer que nuestra compañera desapareció sin dejar rastro y que la última pista que se tiene es la reunión que tuvo con él. Pondremos carteles en los lugares donde H. Daniel frecuentemente transita para ver cómo reacciona. Hola, caballero. Una consulta. ¿Usted no ha visto a esta niña por acá? No. ¡Qué feo, H. Daniel! Daniel, estás negando a tu clienta y más encima, si está desaparecida, podrías ocupar tus superpoderes para encontrarla. No. Si la ven, por favor, me puede llamar. Gracias. Este psíquico es bien particular. Después de negar a nuestra compañera, resulta que ahora saca cada uno de los carteles y los guarda. ¿Quién lo entiende? Esperábamos que después de ver los carteles nos llamaría, pero obviamente no lo hizo. Así que pasaremos a la fase dos de esta operación. La supuesta madre de esta joven irá con supuestos detectives privados a la casa de H. Daniel, ya que la última vez que se le vio estaba con este particular y pseudo psíquico, o brujo. ¡Hola! ¡Daniel! Durante una hora estuvimos golpeando la puerta de H. Daniel y no abrió. A pesar de que sabemos que está en el interior, no nos queda otro remedio que pasar a la fase tres. Esperar a que salga y que nos devuelva el dinero que nos cobró por un trabajo que no realizó y que nunca realizaría. ¿Quién es? Sí, es H. Daniel. Yo no apuraría. ¡Hola! ¡H. Daniel! ¡Esa boquita, H. Daniel! ¿Acaso viste un fantasma? Ella es mi mamá. ¿Quién es el gordon? Mi hija sabe que gastó 150 mil pesos que me pidió a mí. Yo quiero que me devuelvan esa plata porque usted no le ayudó en nada. ¿Y usted le cobró? ¿Por qué inventó un secuestro que nunca fue? Porque yo me desaparecí. ¿Qué secuestro? ¿Qué secuestro? Uf, H. Daniel. Ahora que ya sabes que nuestra compañera apareció, es momento de devolver la plata y responder por el trabajo que no hiciste y que no ibas a hacer. ¿Pero por qué le cobró? Yo te dijo que me iba a ayudar. ¿En qué le cobró? Que me iba a hacer la descarga. ¿Qué descarga? ¿Y qué descarga me hizo? Porque aquí no me ha mejorado nada. Yo le llamé y me sentía mal. Uf, nunca me contestó las llamadas. Yo voy a hablar con usted porque con ella no se puede. ¿Puedo hablar con usted? Cuidado, H. Daniel. Si encuentras que la hija es complicada, su madre es doblemente peor. ¿Quieres que me vuelva la plata? Pero tranquila. Yo habla con usted, le devuelvo, pero yo no quiero saber nada. No, no. Es que acá te las manda y tú, fíjate bien lo que tú haces. ¿Estábamos? Tú eres una cabrita bien grande, una hueona parada en dos patas. Que te gusta meter este lío. ¿Y este? ¿De dónde salió? ¿Usted qué hizo con los 150 mil pesos? ¿Qué le hizo a ella? Un trabajo de descarga, un trabajo de limpieza. A ver, le estoy pidiendo que me devuelva mi plata ahora. Pero yo no quiero que no haya nada problema. ¿Por qué entonces se lo aceptó los 150 mil pesos? No, no estaba así. No estaba así de esta manera. Si yo le dijera que ella me acosaba, usted me iba a decir, usted está loco. Yo no tengo culpa que ella sea enamorado de mí. Oh, de basaje. Resulta que ahora justificas todo con que esta joven está enamorada de ti. Haberlo sabido desde un principio, nos hubieras ahorrado tanto tiempo y trabajo. Mi hija está con una depresión. ¿Cómo se le ocurre que se va a enamorar de usted? Ay, ¿por qué no? Sin comentarios. ¿Cómo le cobras 150 mil pesos por nada? El lunes a la... ¿Una? A la una. Trece horas. Veremos cuánto pesa tu palabra. ¿Usted sabía que ella iba a hacer un trabajo o no? No, no tenía idea. Pero cuando me pidió dinero me dijo... Yo no quiero conversar con usted, yo no quiero conversar con ella. ¿Por qué con ella? ¿Con quién no? Hola, don Daniel. Buena. ¿Quería hacer una pregunta? Dígame. ¿Por qué le dijo a mi mamá que yo estaba enamorada de usted? Yo no tengo culpa que ella sea enamorada de mí. Mi hija está con una depresión. ¿Cómo se le ocurre que se va a enamorar de usted? Ay, ¿por qué no? Ella quedó como enojada con usted porque usted le había dicho eso. ¿Por qué usted le dijo eso a mi mamá? Que no le haga importancia a la otra. ¿Y cuánto va a pagar? Ahí está. Te lo hicieron con tu mamá. Corte a tu bebé. Esa estúpida. Déjate hacer problemas. El acompañante de H. Daniel se pone violento con nuestra compañera. ¿Pero por qué me insultan? Te lo hicieron con tu mamá, no contigo. ¿Pero por qué me insultan? Ya, tú mandas tú las casas ahora. Pórrate a la mente de lo que hiciste. Aquí está el dinero. Pero son 150, no 100 mil. ¿Y ahí usted con los 50 qué hizo? ¿Sabe dónde vive? Por eso la devolvió. ¿Sabe que yo no vivo en Santiago? Y yo respeto a tu mamá. Pero no se enoje. Pero no se enoje. Bueno, pero que ella tampoco insista. Yo en ningún momento hablo golpeado. No se la cara estúpida la tenís. ¿Por qué? ¿Por qué me trata así? ¿Por qué me trata así? Ella es que no juegue con fuego. Porque él no vive allá. Déjeme vivir. Yo le dije. A ella yo le dije. Con la plata, trato cerrado. ¿Estamos? Ya. Vaya bien. Hasta luego. Chao.